Ahorita nos dirigimos para la cuadra del amor Este es el área donde venden solo zapatos Chandalias chinas Vamos para la cuadra del amor Donde lo trata a uno con cariño Las Jandonas allá por la Isla del Pedal No, allá las viste, digo Pero siempre traen aquí Pero me imagino que hayan de haber más acá En el otro lado, en las velas Me imagino que hayan de haber más Tal vez Es que como hoy también no has servido Pero más que el año pasado sí hay Qué bonito de vestido Caminos del Salvador Vestido de boda Variedad de cosas ¿Qué buscamos? Son más deportivos ¿Qué buscamos? ¿Tenemos del Salvador? ¿Chores? ¿Pantalones? ¿Borras? ¿Qué buscamos? ¿Falda, blusa, vestido, pantalones? Mira aquí qué variedad de vestidos Pero hoy nadie me ha tratado de morbo ¿Qué buscamos? nos vamos buscando que gusta que gusta, pregunte que van a llevar digan muchacha ahorita nos dirigimos a buscar una sopa de puya o de pata que es la mejor sopa de usulitán de pata o de puya como ustedes la conozcan aquí ahorita vamos por la cuadra de ropa y vamos hacia los pilotos donde venden frutas ahí queda cerca ahorita vamos por aquí y vamos a irles mostrando para que ustedes vean donde queda esa rica sopa así que sigan viendo el video y les vamos a mostrar todo que se vean y 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 la mejor porque y esto cuánto es de tomate y de tomate tan bonito va hay que aprovechar hay que aprovechar aquí estamos ahorita en los pilotos pollo campestre para que ustedes cuando vengan o anden aquí por Sultán vengan a echar esta sopita de puya que busca abajo esta la pizza la despeja de Don Juan y aquí doblamos para aquí miren esta la puma y aquí nomás doblamos para acá esta viendo la deliciosa sandiguita y luego doblan para aquí miren les queríamos venir a grabar nosotros aquí compramos la sopa de puya o de pata para que ustedes vean esa sopita vean por aquí hay un molino cerca por eso voy a desabullar y aquí ya tienen ropa ya como tienen ya tres y ya cuatro ya bien escondido esta bien escondido una de atrás me da para ir este me da tiene pata apa de pata y nervios y tiene a qué hora abren ustedes aquí a las 8 y cierran a las 1 vayan miren ahí a 1 de la tarde aquí el local con la risa y también con la de puya con el de pata y con la de pata ahí del del que le guste a la gente de carnita o qué buena y aquí puede comer también uno vean puede comer se la puede llevar para la casa y así y vale 3 dólares y dan la pata si y dan el chilito y el limón que ahorita aquí la voy a pagar miren nosotros solo aquí venimos a comprar porque es buena es buena la sopa y por ahí hay molino miren ahí hay molino aquí está y cuesta 3 dólares la sopa ya cuando esté en la casa se la voy a mostrar para que ustedes vean ahí la sopita así es que ya les venimos ahí a mostrar donde queda y allá en la casa voy a finalizar el video para que ustedes vean el platito de la sopa de puya así es que sigan viendo el video vaya miren como les dije en el video que les iba a mostrar cuando ya llegara a casa para que ustedes vieran la sopa vean miren yo pedí casco yo pedí casco miren casquito miren que bueno y nervio aquí está el nervio miren dos me echaron así es que miren que buena miren a tan solo 3 dólares ve 3 dólares miren que sabrosa así es que lo vamos a dar nosotros hasta aquí espero y les haya gustado el video yo les enseñe allí donde queda que venden esta rica sopita de puya o de pata como ustedes lo conozcan vean miren nosotros por eso lo ayudamos a comprar porque miren la venden como a nosotros nos gusta no tiene mal olor huele bien bueno entonces así que miren que sabrosa vean así que les vamos a dar nosotros hasta aquí espero les haya gustado el video no se olviden compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima saludos